Música Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante Por favor activen la campana de notificaciones De esta manera cada vez que suba un nuevo video youtube les notificara para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos Yo quiero recomendarles mis dos canales secundarios Conspiraciones universales y llamar casos de la vida brutal En conspiraciones universales vamos a encontrar videos con una temática parecida al canal principal de paralogía Es decir videos de misterio, de conspiración, de terror, de cosas paranormales Y en llamar casos de la vida brutal vamos a encontrar videos de terror y comedia O incluso pueden ser las aventuras del brujo llamar Les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos El link va a estar en la descripción de este video y también en un comentario fijado Por último quiero pedirles que por favor se unan al canal Si ustedes se unen al canal van a poder elegir los temas de los cuales quieren que traten mis siguientes videos Además todos sus comentarios serán respondidos obligatoriamente Y por si fuera poco antes de comenzar con el video aparecerá su nombre Y se les hará una mención especial Te recomiendo que te unas al canal Te puedes subir por tan solo 3 dólares Y de esta manera me puedes seguir ayudando a seguir creando contenido para todos ustedes Muchas gracias y ahora si comenzamos con el video Pero lo que más les recomiendo es que se unan al segundo paquete de membresías Llamado paralogía super más En esta membresía van a tener videos exclusivos Van a poder pedir los temas de los cuales quieren que traten mis siguientes videos Van a tener videos de clarividencia y predicciones En la que yo voy a salir con una bola de cristal Prediciendo el futuro Haciendo predicciones sobre presidentes, actores, gente del medio del espectáculo Gente muy importante Además de que van a tener respuesta a todos sus comentarios y preguntas Todos sus comentarios van a ser respondidos obligatoriamente Y por último van a tener menciones para miembros Es decir, se mencionará su nombre antes de iniciar con el video Se pueden unir por apenas 14 dólares Sé que no es tan barato, pero créanme que vale la pena Y ustedes no se van a decepcionar Por favor, unganse al paquete de paralogía super más Muchas gracias y ahora si continuamos con el video Les voy a contar un poco sobre mi historia Yo nací en el país de México En la ciudad de Tijuana Tijuana es una ciudad americanizada Donde viven muchas personas extranjeras En especial norteamericanos y canadienses Esta ciudad tiene frontera con los Estados Unidos Es una ciudad muy peligrosa Donde viven muchísimos criminales Donde vive gente muy, pero muy peligrosa Es una de las ciudades más violentas de México y del mundo Tijuana, México Ahí yo nací Viví una infancia muy dura Porque cuando era niño Yo nací como una persona común y corriente Cuando era niño éramos muy pobres Mi familia era muy pobre Y yo me tuve que Yo me tenía que ir a trabajar a las cárceles Donde ahí en las cárceles vendía comida Yo les vendía comida a los prisioneros A los reos Y bueno, ahí me Ahí sacaba las ganancias Para mantener a mi familia Para aportar algo económicamente a mi familia Ahí me hice amigo de muchísima gente del bajo mundo De criminales De todo tipo de criminales Yo siempre viéndolos No desde una manera negativa a ellos Sino desde Viéndolos desde su punto más humano Desde bueno De comprender que ellos también Eran seres humanos Ya después de eso Fueron pasando los años Los años Los años Y yo fui estudiando Una carrera en investigación Ahí desarrollé Una maestría en investigación Que duraron más de 12 años Duró esta carrera en investigación Desarrollé una maestría Y por eso me dicen profesor Porque soy maestro en investigación Después de eso Conocí Antes de Me trasladé también a los Estados Unidos Cuando tenía alrededor de 27 años Con la ayuda de una persona Llamada John Gladys Un científico Que precisamente Conocí en Tijuana, México Él me ayudó a cruzar a los Estados Unidos Me metió a su automóvil Me escondió en la cajuela Y me metió a una A una bolsa con papas Cuando John Gladys Iba conduciendo Para cruzar A la frontera Hacia los Estados Unidos La policía de inmigración Lo dejó pasar Sin ningún tipo de problema Pues él era Ciudadano norteamericano Y ya después Cuando me instalé En los Estados Unidos Comencé a investigar A criminales A gente muy peligrosa Yo les vendía Información al FBI Mediante mis habilidades De investigación Les vendía información A la FBI Y de ahí Pues sacaba las pagas Sacaba el dinero necesario Para subsistir Después asistí a trabajar A la agencia central de inteligencia Mejor conocía Como la CIA Ahí trabajé En la CIA Varios años Para saber Cómo funcionaba Esta estructura Monstruosa Desde donde Se planeaban Muchas cosas Oscuras En el mundo Pero luego La CIA Se dio cuenta De que los estaba Espiando Ellos Ordenaron Un operativo Para buscarme Yo tuve que salir De los Estados Unidos De una forma Clandestina Y muy rápida Tuve que salir De los Estados Unidos Me instalé En la selva Peruana Donde ahí Empezaron a suceder Cosas Bastante extrañas Ahí fue Donde empezaba A grabar Videos De seres extraterrestres Como reptilianos Y seres Grises Un día La CIA Me localizó Mediante sus Mediante sus Unos mercenarios Tumbaron la casa De mi puerta Y me dispararon Una pala En la cabeza Yo ya estaba Muriendo Hay que recordar Que cuando te Disparan en la cabeza La muerte No es instantánea Duras Algunos momentos Con Actividad cerebral Sobreviví Gracias a que El científico Mi amigo John Gladys El científico De los cuales Habría Les hablé Hablando Anteriormente Logró Llegar a la casa Y me instaló Una computadora En la cabeza Esta computadora En la cabeza John Gladys El científico La desarrolló De una manera Muy avanzada Le puso Una tecnología Muy avanzada Que incluso Después Me podía Conectar Él le puso Una tecnología Tan avanzada Que incluso Después me pedí Conectar Con la mente Suprema Es decir Con Dios Me pude Conectar A través De esta computadora Que tenía Instalada En la cabeza Con Dios Y ahí fue Cuando tuve En un encuentro Con Dios Y Dios Me dijo Que tenía Una misión En la vida Que mi misión Era convertirme En el magnate Del universo Y me dijo Y desde ahora Te llamarán El magnate Del universo Porque te daré Porque te daré De mis poderes Eso fue Lo que me dijo Dios Y Dios Me transfirió Parte de sus Poderes Y así fue Como dejé De ser Un humano Común Y corriente Y me convertí En algo Más allá En algo Trascendental En algo Que repasa Los límites Humanos Y bueno Así es como Me convierto En el magnate Del universo Magnate De importante Porque Dios Me dio La jerarquía De magnate Del universo Es decir Magnate Del más Importante Del universo El que manda El universo Y Dios Me dijo Y desde ahora Tú vas a Controlar A los que creen Que tienen El poder Del mundo Tú los vas A tener Bajo su control Los vas A regular Y vas a evitar Que esta gente Haga cosas malas Y desde entonces Yo tengo En control De todo el universo Y soy el responsable De evitar Cosas terribles Pasen en nuestro mundo Como por ejemplo Que exploten Pues bombas nucleares O que cierta nación Quiera destruir el mundo Con una bomba atómica El que evita La tercera guerra mundial El que evita Muchos conflictos Terribles Ese soy yo El magnate Del universo El más poderoso De todos los tiempos Que robos Que robos Que robos Los ayuntamientos